Música Señora no se preocupe siga siendo la señora De anillo pero corona de traje blanco duque La que escuchó de sus brazos cantar el Ave María En aquel hermoso día que sueña toda mujer Pero no tiene por qué culparme de sus fracasos Y cuando él llegó a mis brazos vino perdido y sin fe Para curar sus heridas sin reserva me entregué Y el agua para su sed no arropé con mi ternura Y en su noche de amargura fui su dulce amanecer Yo no soy una cualquiera ni una mujer indecente Como respectivamente viven pregonándose No la comprendo señora Sé que lo hace por despecho Además tiene derecho Es su esposa por la ley Pero en el fondo la cosa Sabemos perfectamente Que usted no fue suficiente Como esposa ni mujer Tiene razón, soy la otra Y él es dueño de mi ser Porque comparto con él Lo que usted no le ha aprendido Quédese con su apellido Que yo tengo sus querés Señora no se preocupe Siga siendo la señora De anillo pelo corona De traje blanco duque La que puso de sus brazos Cantar el Ave María En aquel hermoso día Que sueña toda mujer Pero no tienes por qué Culparme de sus fracasos Si cuando él llegó a mi brazo Sino perdido y sin fe Para curar sus heridas Sin reserva me entregué Y el agua para su sed Lo arropé con mi ternura Y en su noche de amargura Fui su dulce amanecer ¡Ve la ver! Gracias por ver el video.